Algunas escuelas de nivel básico comenzaron la semana con ensayos y preparativos finales para cerrar el ciclo escolar, con la participación de alumnos de quinto y sexto grado. Ensayando ceremonias de graduación, cambio de escoltas, recepción de documentos, alumnos y maestros aprovechan las últimas dos semanas que quedan de actividades. La Secretaría de Educación Pública establece que debe cumplirse con los planes y programas de estudio a cabalidad, al 100%. Quienes ya hayan terminado con los planes y programas de estudio. Señaló que cada escuela tiene variables en sus actividades y que hay que preparar la información acumulada durante el año, preparativos de fin de curso y de inscripciones. Para el Mañana Multimedia, Carlos Cortés.